Muy buenos días a todos, hoy les voy a hablar sobre la pasiflora, es un vídeo que he prometido y aquí estoy probando también una nueva tecnología, un micrófono y una cámara digital distinta. La pasiflora también podía combatir la psicoastenia y quería explicar un poquito qué es la astenia. La astenia es un cansancio, una fatiga general sin motivo aparente, es decir, que cuando tú te levantas en la mañana te despiertas ya fatigado, cansado y con dolores, con terribles dolores al cuerpo. La astenia se divide en dos, o este cansancio en general digamos se divide en dos tipos, la miastenia y la neurastenia. La miastenia tiene carácter físico, una situación digamos que tomé un remedio que no me hizo bien o que se contrapone con los otros remedios que tengo, son factores externos que no tienen ningún factor emotivo digamos. También puede ser una mala alimentación, etcétera. En cambio la neurastenia o la astenia de tipo psicológica tiene un carácter de tipo emotivo. Estoy con angustia porque estoy sufriendo, atravesando un problema grande en mi trabajo, una depresión por divorcio, etcétera. Ambas son curables o tratables de modo terapéutico con la pasiflora. Eso es algo que se me olvidó decir en el primer video. Yo no soy médico, mi trabajo en YouTube es 100% autodidacta, me gusta estudiar las plantas medicinales. Ya he dado en otro video de mi presentación la bibliografía de los libros que utilizo para estudiar las plantas. Y eso sería todo, les agradezco, nos vemos en un próximo video, chao. Gracias.